El secretario ejecutivo del ALBA-TCP, Sacha Llorenti, describió como fuerte y cada vez más relevante al mecanismo de integración que encabeza. En conferencia de prensa, explicó los temas a tratar en el encuentro entre jefes de Estado y de gobierno de las naciones integrantes de la Alianza Bolivariana. Nosotros tenemos una agenda planteada para la cumbre, que está enmarcada en hacer un análisis, por supuesto, de la coyuntura actual y la creación de estrategias conjuntas para enfrentar las adversas condiciones de la pandemia. Sacha Llorenti hizo referencia también a las acciones contra Cuba, Nicaragua y Venezuela. Porque cuando se habla sobre todo de la situación de Cuba y la situación de Venezuela o la situación de Nicaragua y que alguien haga algún comentario sin mencionar, y no solamente mencionar, sin condenar el bloqueo económico, comercial y financiero a lo que están sometidos estos pueblos, estos países, es algo inmoral, por lo menos inmoral. Para el secretario ejecutivo del ALBA-TCP se perciben nuevos vientos en América Latina y el Caribe. Es en ese contexto que los líderes de los países miembros de la Alianza Bolivariana se reunirán en La Habana. Javier Ortiz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.